Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral, arrancamos con toda la noticia deportiva del día. Pablo Guerrero no quiere referirse más a su paso fugaz por Racing Club, desea que se le vincule solo a su último periodo realizado en Liga Deportiva Universitaria en Quito, donde consiguió un doblete histórico con la consecución de la Copa Sudamericana 2023 y la Liga Pro 2023, y su futuro, el cual aún no está definido al 100%, a pesar de ello, en su último contacto con radioprogramas del Perú volvieron a mencionar su aventura por la academia para contextualizar su presente. Para ti es fundamental que el equipo en el que estés, estés en los planes del técnico, más allá de lo que puedan decirte los dirigentes. Empezó diciendo Diego Revaliati, añadiendo que esa es un poco la experiencia que te ha quedado comparando un poquito con Racing Club. De repente, Guerrero interrumpió la locución ante el cuestionamiento emitido por el panelista de RPP Noticias. El veterano 9 de Perú salió al paso con mucha vehemencia. No puedo hablar de Racing, si tú me hablas de Racing, Gao me llamó. Si no estuviese en los planes, no me llamaba. Te lo pregunto a ti, ¿qué crees tú? Agregó un desconfiado Paolo. La reacción inmediatamente encontró una corrección por parte de Revaliati. No, no, yo lo que entiendo claramente es la continuidad en Liga. A partir de la confianza de Subeldi para olvidar el tema Racing es algo que quieres sostener, dijo. En medio, Paolo agregó a Ok, yo creo que demostrando mi calidad de juego voy a tener continuidad. En cualquier equipo, lo único es que no quiero llegar a un equipo que no me quiere un entrenador. No sé si se me entiende. Paolo Guerrero del dardo al guiño. El depredador en principio se exhibe algo raro cada vez que se aborda algún tema relacionado. A Racing Club hace unos pocos días, en plena celebración por el campeonato de Ecuador, Guerrero compartió una frase controversial que incomodó a los simpatizantes argentinos. Las veces que jugué dejé a Racing Puntero en la Libertadores. Yo cuando salí Racing quedó eliminado. Ahora he enterado de que la academia está empezando una nueva etapa con otro técnico. Se candidatió como el próximo 9 del cilindro, olvidando sus polémicos cruces. En lo que supondría un aire de revancha. Y si me llaman, no descarto volver. Comentó en diálogo con Die Sports Radio. Me hubiese encantado quedarme, pero necesitaba jugar. Venía de estar parado mucho tiempo y no podía estar compitiendo 20 o 25 minutos. Yo mismo elegí volver a jugar en alto nivel. Gracias a Dios no he sufrido de muchas lesiones en mi carrera. Añadió. En esa línea de Guerrero aclaró que nunca cierre las puertas en ninguna liga. De hecho, en Argentina me hubiese encantado jugar más y ponerme al 100% como estoy ahora. Cuando fui hice una pretemporada corta y de ahí me tocó jugar. Pero lo hice por poco tiempo. No tuve muchos minutos y no me puedo sentir bien con eso. Justo, fue un placer enorme de haber trabajado como el profe todo el día. Creo que hicimos un gran trabajo y creo que eso es resaltable. Y obviamente, sí, y si se queda el profe, obviamente a mí me tendría para mí una opción después del trabajo hecho. Aparte, me imagino que él también va a pedir que se quede todo el grupo. Ya hay un grupo. Mi mayor anhelo es ganar las Libertadores. Y siempre lo he manifestado. Y obviamente, si es que llega un entrenador, tú sabes, a veces hay procesos que tienen que amoldarse, tienen que encajar dentro de un grupo ya formado y comenzar de cero es un poco difícil. Entonces, con el profe sube el día, creo que se haría algo más, se haría a las cosas un poco más fácil. Porque obviamente ya conoce el grupo, ya viene trabajando hace mucho tiempo con él. Ya hay un grupo formado, ya hay una idea de juego. Entonces, creo que sería... Eso fue lo que yo manifesté. Pablo, Diego, ¿cómo estás? De lo que puedo deducir, de lo que estás diciendo, para ti es fundamental que en el equipo en el que estés, estés en los planes del técnico. Más allá de lo que puedan decirte los dirigentes. O sea, esa es un poco la experiencia que te ha quedado comparando un poquito Racing con Liga y el segundo semestre tan bueno que has tenido, ¿no? Yo no puedo hablar de Racing. Yo ya lo dije hablando de Racing. Si tú me hablas de Racing, a mí Gago me llamó. Si yo no estuviese en los planes de Gago, no me llamaba. No sé, te lo pregunto a ti. A ver, ¿qué crees tú? No, yo lo que entiendo es que claramente la continuidad en Liga, a partir de la confianza que te dio su Liga para olvidar el tema Racing, es lo que tú quieres sostener. Quieres estar en un equipo donde tengas esa continuidad. A eso iba. Continuidad, o sea, yo creo que demostrando mi calidad y mi juego, creo que voy a tener continuidad en cualquier equipo. Lo único que sí es que yo no quiero llegar a un equipo que no tenga entrenador. No sé si me entiende por ahí. Sí, claro. El presente Renato Tapia es de admirar. El peruano brilló en la victoria del Celta de Vigo, sobregranada por la fecha 17 de la Liga de España, llevándose los elogios de los periodistas de ESPN. Además, el cuadro de Galicia decidió elegirlo como MVP del partido por segunda vez. En lo que va de diciembre, tiene un valor agregado, y es que el popular cabezón no tuvo muchas oportunidades e inicios de temporada, y se las ganó con mucha resiliencia y trabajo. Así lo reconoció el técnico Rafael Benítez en su última conferencia de prensa, previo al choque con Vía Real por el certamen doméstico. El conejo reveló que le comunicó al integrante de la selección peruana que no tenía espacio en su equipo. Renato entra en el equipo y nos da características distintas a sus compañeros. Es evidente, lo he explicado mil veces, que Renato terminaba su contrato. Estaba listo, esperando a contratar a otro futbolista. Me senté con él en mi despacho y le dije, estamos buscando a otro jugador. Mientras tanto, sigue trabajando. Pese a ello, el mediocampista nacional continuó esforzándose para jugar en Celta. Él, en este momento, no estaba en la lista, ni primero, ni segundo, ni tercero. Habían otros compañeros por delante. Aún así, él sigue trabajando, compitiendo. Va con la selección, compite. Ahora tiene más posibilidades. Está dando algo que nos faltaba. Esa es la cosa positiva que hemos recuperado a un futbolista. Eso sí, el estratega español expresó que su elenco deberá modificar muchos factores. Ahora estamos no encajando goles, consiguiendo empates. Y esa victoria ante Granada no significa que esté satisfecho, que diga, uy, qué bien, es una maravilla, estamos fenomenal. No, estamos consiguiendo resultados que antes no conseguimos, pero debemos mejorar el juego. La intensidad, dándole equilibrio al equipo. Su mal presente en la selección peruana. En contraparte, Tapia no le ha pasado bien con Perú a lo largo del presente año. Los resultados no acompañaron a la bicolor en el arranque de las eliminatorias sudamericanas 2026, sumando apenas dos puntos de 18 posibles y ubicándose en la última posición de la tabla. Fuera de las canchas, el volante de 28 años tuvo polémicas, declaraciones que provocaron múltiples críticas hacia su persona. Por ejemplo, el periodista Eddie Fleishman en entrevista exclusiva con el medio Infobae Perú arremetió contra el jugador celtista. Se desubicó y se accedió con dar una entrevista llena de groserías en vivo ante toda la afición. Inclusive, sus discusiones en redes sociales con periodistas hablan de una falta de humildad para tolerar la crítica. Yo nunca lo he considerado como el capitán del futuro. Tenía un perfil de líder que finalmente se desdibujó. Manifestó el también conductor de Wilax Deportes. Renato tendrá que esperar hasta septiembre del próximo año para cobrarse su revancha con la selección nacional, ya que en esa fecha se realizarán las eliminatorias. Los rivales se enfrentarán en esta nueva fecha doble. Serán Colombia en Lima y Ecuador en la altura de Quito. ¿Dónde consideras que está esa principal mejoría? Supongo que en el tema defensivo, lógicamente, no haber encajado goles. Y si no sé si lo relacionas un poquillo también con el tema del medio centro, que habías movido bastante, ahora Renato está a muy buen nivel. No sé si tiene un poquito de relación. A ver, yo siempre os digo, una cosa es, yo trato de no mentir. Normalmente no miento. Pero tengo que dar una rueda de prensa donde tengo que decir las cosas que le interesan a mi equipo. Entonces, que hemos jugado bien durante muchos partidos y no hemos tenido resultados, será evidente que ahora estamos no encajando goles y consiguiendo estos empates y esa victoria. No significa que yo esté satisfecho y que diga, uy, qué bien, esto es una maravilla y ahora estamos fenomenal. No, yo sé que estamos consiguiendo resultados que antes no conseguíamos, pero tenemos que mejorar el juego, tenemos que mejorar la intensidad, tenemos que seguir dándole equilibrio al equipo para que sea competitivo, que genere ocasiones y que no le hagan ocasiones. Entonces, que Renato entre en el equipo y nos da características distintas a sus compañeros, es evidente. También he explicado mil veces que Renato terminaba contrato, estaba, digamos, en la lista, estamos esperando a hacer otro futbolista, y yo me senté con él expresamente en mi despacho. Le dije, mira, estamos buscando otro jugador. Mientras tanto, pues sigue trabajando y tal. Lógicamente él, en ese momento, pues no está en la lista como si fuese el primero, el segundo, el tercero, sino que hay otros compañeros que estamos viendo cómo evolucionan. Aún así, él sigue trabajando, él sigue compitiendo, va con la selección, compite. Y ahora que tiene más posibilidades, nos está dando algo que nos estaba faltando. Ya está, esa es la cosa positiva que hemos recuperado de alguna manera un futbolista, pero tenemos que seguir siendo ambiciosos y mantener eso que nos da él, pero mejorar en cuanto a la salida de balón, como decíamos antes, la salida en contraataque o la circulación cuando jugamos en casa, ¿no? Esas cosas, no somos ciegos y las vemos. Otra cosa es que las podamos modificar con el trabajo, o cambiando futbolistas, o cambiando sistema. Y bueno, mis cracks, nos vemos pronto con más información en un próximo video, aquí en Gol Viral.